Hasta la fecha solo se han renovado 4.785 licencias de conducción, según confirmó la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. Sin embargo, la cifra es muy baja, pues tan solo se han acercado el 50% de conductores esperados por la entidad. Es preocupante, la verdad, que lleguen a renovar la licencia de conducción estando dentro del pico y parase ya vencido, que les cobija por el último dígito de la cédula y no lo hagan. Hay mucha gente que no lo ha hecho, convencidos o falta de información. El Gobierno Nacional estableció una estrategia denominada pico y parase que da preferencia según el último número de cédula. Para el mes de agosto los beneficiados son los conductores cuyo documento de identidad termine en 8. Sin embargo, la estrategia al parecer no ha sido tan efectiva. A estas alturas, y ahí la gente deja para última hora, invitación muy especial a la comunidad en general para que respeten esos límites que otorgó el ministerio y que no dejen para última hora porque les recuerdo que el plazo se vence en noviembre de este año. Las personas que están obligadas a renovar su licencia de conducción son aquellas del tipo de servicio público y que ya están vencidas, incluso si solo maneja vehículo particular. Los conductores que sean sorprendidos con la licencia vencida son multados con una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.